Usted va a descubrir por qué va a ser muy, muy famoso. Carlitos, vienen. ¿Los unes de los pies le van a hacer? ¿Qué hicieron dentro de Carlitos? No, estás jodido. Te lo juro por Dios, acércate. Te lo juro por mi vida. Jackie, ¿qué pusieron en el calzoncillo de Carlitos? Es la verdad. No, 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 ¿le pusieron? No, en serio. Tropicana, no tiene nada. Andá, bajá del calzoncillo y fíjate. Yo se lo voy a bajar para que Jackie vea. Te lo juro, Jackie. Yo no miro, solamente ve. Mira, mira, mira. No, no, no. No miré. Troncoso. Troncone. Troncane. Esto va para el canal, pobre. No quiero mirar, no quiero mirar. Es iliforme. No, es... Tiene un enano de jardín con bonete y todo. Eso es envidioso. No, no soy el que quiero. La cara de Pacho. ¿Te asustó? ¿Te asustó? Te asustó. ¿Te asustó? Tan flaquito, ¿no? Está colorado, Pacho. Es que asusta. Asusta, asusta. Pero también lo podían dejar en pañuelos. ¿No era tu hermoso? ¿Sabés que sí? No, boludo, no, no, no. Poner el termo al lado. No, no, no. No, no. No, no, ¿qué es que? Lo estoy hinchado. ¿Ves qué le pasó? Le picó la avispa del padre. Lo hace quedar muy bien. Ahora está en la casa y queda en el loco. Es que no te termo. ¡Ay, Dios! Cortená. ¡Ay, soy una señora! Anda a verlo. Anda, anda. No es un matafuegos, es un mataperro. No, no, no. No, no, no. Ah, un toque, un toque. Dolores. Es enorme. Mirá, ya que él... Está desmayado. Está desmayado. Imagínate si está despierto. Me puedo poner la espalda de espalda. A mí me da impresión. Andá, ve, acercate, si no muero. Pero aparte, es ancha, es larga, es todo. Es linda. Tiene vida propia. Sí, sale solo, va hasta el patio, vuelve. No, 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 no.